¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, andamos. Subsistiendo por ahora, como todo. Para quien no lo conoce, nombre, completo y apellido. Adelino Francisco Sarabando. Adelino Francisco, ¿el segundo lo utilizamos o no lo utilizamos el nombre? No, casi nunca lo utilizo, pero siempre cuando tengo que firmar algo tengo que poner todo. Vamos a descifrar la primera duda. ¿Dónde nació Adelino Francisco Sarabando? Yo nací acá a los tres meses que llegaron mis padres de Portugal. Ellos llegaron en octubre del 50 y yo nací en diciembre. Bien. Tenieron tres hermanas y un hermano. Y la mayor se murió, el otro también se murió. Y después mi madre tuvo otros tres años más chicos que yo, que también falleció. Y bueno, quedamos tres. De los seis quedamos tres. Así que yo, por ejemplo, ellos vinieron directamente de Portugal a la isla del Tigre, entre Paraná-Las Palmas y Paraná-Miní. Y yo me crié hasta los 12 años, 13 años en la isla. Ahí ya a los ocho años ya tenías que hacer algo. Juntar frutas, hacer quinta, pelar mimbre, todo eso. Bien. Y no me vaya tan rápido que quiero ir más despacio. ¿De dónde viene el mito que Adelino nació en el barco? Sí, un primo. Un primo que es Hasselberg. Primo de mi mujer. Sí. Y siempre dice. Y después el otro también que dice lo mismo, el indio Alonso. Ajá. Y siempre dice, este nació en un barco, dice. Pero yo no nací en un barco. Vine hecho de allá. Bien. Después, bueno, acá, no sé, la idea de venir, por ejemplo, de Portugal, después me lo dio toda la vieja, me explicaba todo lo que era allá, el pueblito de ellos, era en Aveiro. Bien. Adelino es hijo de... Jesuina Fernández Cardoso y mi papá, Francisco Márquez Sarabando. Bien. Ellos fallecieron hace 40 años. Y quedan dos hermanas, ¿no es cierto? Dos hermanas portuguesas, las dos. Las dos portuguesas. Una está en Córdoba, en Alta Córdoba, y la otra está en Matadero. Son mayores que yo. Bien. Si digo Adelino de chico, ¿qué recuerda? Y yo creo que todo. Las palicias que me daba la vieja, porque con mi hermana, la que es tres años mayor que yo, hacíamos desastre nosotros en la isla. ¿Se portaba mal Adelino? Sí. Ah, yo, bah, viste lo que es, todos los chicos, lo mismo. Una vuelta me acuerdo que en la isla, en los juncos, los caracoles ponen, se suben y ponen huevo en los juncos, y una vuelta agarramos como 10, 15, y le pusimos una escalera a un vecino. Vino el vecino, vino el vecino y se quejó con mi mamá y nos agarró, o sea, ahí te agarraban una vara o con un cinto. Y mi hermana, mi hermana le dice a mi vieja, dice, mamá, y dice, ¿por qué vos se va a ir a bater a menina más linda que está en vos se? Y la abrazaba, y mi vieja no le pegaba, porque, viste que... ¿Zafaba con la frase? Sí, zafaba, yo no zafé nunca. ¿Y a qué jugaba la de línea? Y mirá, nosotros antes, cuando éramos chicos, era... la bolita, otra cosa no había. Después ahí nos venimos a San Miguel, y hacíamos quinta para El Salvador. Mi vieja, ya mi vieja trabajó un par de años, y ya después no podía más, porque estaba mi viejo paralítico. Es decir, el primer lugar que tocaba en la Argentina fue San Miguel. San Miguel, a casa de ejercicio Villa Barrilar, y enfrente de la Escuela Lemos, sobre la 202. Y después yo me cansé de la quinta y todo eso, y me fui a San Miguel a ver si conseguía laburo para ayudar, viste, porque ahí te pagaban solo sueldo a uno. Te pagaban a mi hermano, a mi mamá, y qué sé yo. Y me fui, y lo primero que hice, conseguí vender helado para La Ponia. Y los mediodía, tengo un amigo que vive acá ahora, era de San Miguel, y vive acá, que hace pintura y todo eso, Pazuchi. Sí. Él también. Vendía helado, y después cuando había una... nos juntábamos todos los heladeros, los lustradobos, viste, al mediodía, viste, después que no había venta para nada, ni para lustrar zapatos, nada. Nos iba una cachita a jugar al fútbol y ahora a la bolita. Jugando a la bolita, yo con el cajón de los helados, le gané un cajón de lustrar con todo completo a un chico. ¡Ah, Juan, fuerte! Sí, y yo me iba con el cajón y con la cosa de los helados, helado, helado, decía, y por ahí venía uno con los zapatos, me dice, señor, el lustro, y así. Yo me sentaba en la caja de los helados hasta que vinieron los dueños de la heladería y me echaron a... Y le dije, usted no está haciendo lo que nosotros le pedimos. Y no, y después me puse a lustrar zapatos en León Gallardo y Mitre, el centro de San Miguel. Y al lado de él había un kiosco y me daban diario a la mañana, vendía diario. Canillita. Sí, y a la tarde también, porque paraban todos los colectivos en la plaza ahí, y cosas como es. Y había una semillería, estaba una tienda en la esquina, una fábrica de zapatos bianco que tenían en José Palas fábrica, y ellos vendían ahí zapatos para todo, que ahí lo conocía Amadeo Carrizo, Amadeo que era arquero. Arquero de River, sí. Sí, lo conocía ahí. Y en la semillería tenía muchas plantas afuera de Rosa y siempre me llamaban para que después le ayude a entrar. Y después me tomaron, me tomaron para trabajar ahí, tuve nueve años con ellos. Ahora entre nosotros le hago una pregunta anterior. ¿Cómo era lustrando los zapatos? ¿Era bueno? No, sí. ¿Sí? Sí. Nada más que ahora yo ni uso zapatos, zapatillas para no lustrarlos. Está bien. Sí. ¿La gente habla cuando uno lustra los zapatos? Sí. Porque cuando va a hacer... El peluquero sabe todos los secretos de la gente. Sí, pero a mí no me gustan los peluqueros porque te hablan de atrás. Ah, está bien. Es buen detalle, es buen detalle, es buen detalle. No, ahí sí, ahí... Después tuve nueve años ahí, me peleé con el patrón por culpa de uno, pero ellos se iban de vacaciones, yo me cuidaba el chalé de ellos, todo. Sí. Ya murió el patrón mío, todo. Y yo comía ahí con ellos, después que fallecieron mis viejos, yo comía con ellos en el chalé, en la casa, lo que sea, y a la noche dormía en una pieza atrás del negocio. Bueno, después me vinieron con ellos y me fui a trabajar en la simplex. ¿Qué es para la gente que no lo conoce, incluido el conductor del programa? ¿Qué es la simplex? En la fábrica de cocina. Bien. Cocina, termotanque, todo eso. Y cosas como es, en Fanal y Elcano, en Chacarita. Ya se fue para el lado de Capital, ahí arrimó un poco más de la ciudad. Sí, ahí tenía que tomar el tren todos los días, después venir y bueno. Y una vuelta, ya en el 73 me casé, me conocí la alemana mía y me casé. Y justo pedían en la Ford, pedían gente para trabajar. Y le digo, yo fumaba tres atados por día de cigarro. Y le digo a mi mujer, si llego a entrar en la Ford, no fumo más. Y entré en la Ford en el 73 y pico, casi 74, hasta el 78. Nunca más agarré un cigarrillo. Nunca más. Y en el 78 yo estaba trabajando todavía en la Ford. Y tengo un cuñado que está en Sarmiento, que tiene caballos de carrera, todo. Y él trabajaba en Santa María de Ará. Y me fueron a buscar a San Miguel, para que venga mi mujer a trabajar en el chalé. Y yo trabajaba en el parque, todo. Y bueno, ahí tuve cuatro años en Santa María de Ará. Esa fue la llegada suya, Nico. A la zona, por lo menos. No, pero yo ya venía del 69, porque tenía un cuñado que está en Dugan, Roberto Bens. Sí. Que trabajaba en la estancia de Lobiau, la estancia de La Vitoria, que es de los Castex. Y cosas como eso. Yo ya venía a Dugan, veníamos y nos íbamos a todos los boliches. Somos más bolicheros que jugábamos a la bocha, todo. Y yo cuando estaba en Santa María, nos íbamos a Sarmiento, a la Yacuá, a jugar a la bocha. Que tengo un amigo que vive al lado de la Yacuá, no sé si lo llegaba a conocer, a Cuña. Usted nombre todo, porque si no lo conozco yo, lo conocen todo. ¿Apólora qué? ¿Árbitro? Claro. Ah, sacamos nosotros, dijo Pólora. Sí, él es... Siendo árbitro. La mujer de él es melliza con mi consuegra. Ah, ya voy a ir a la parte suya del amor y cómo conoció, porque estuvimos hablando y me contó de la alemana y demás. Sí, sí. De todo lo que... En cinco minutos que arrancamos ya me dijo un montón de cosas y ya me viene... ¿Y todo lo que tengo para decir todavía? ¡Fa! Porque en cinco minutos tiró todo. ¿Qué edad tenía cuando se vino para este lado? Y tendría, no, para acá, y tendría 28, más de 28 años. ¿Esto era Sarmiento? Usted me dijo, vine antes... A Santa María de Araras. Sí. Y tenía Dugan más cerca, Sarmiento y Areco. Pero después entré en vacación. Sí. Porque ya las chicas mías, una tenía que empezar secundaria, la otra primaria, porque se llevan ocho años y cosas como es. Y entonces le dije a la patrona, porque el viejo había fallecido, el patrón mío ahí del cuñado de Biao. Y de ahí me vine a... Me consiguió mi cuñado en frente de Carapangue, un pedacito de campo que tenía Belani, y me dio la casa, yo tenía que pagarme la luz, y yo trabajaba en vacación, tuve 29 años. Y ahí me jubilé. Bien. Ese va a ser otro capítulo. Sí. La compañera de vida, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? Marta Margarita Burns. Marta Margarita Burns. ¿Y usted cómo le decía? Mami. ¿Mami? Sí. El apodo, ¿no? Cada uno le dice un apodo de distinto. Ah, qué sé yo, sí. Ella sí. Ella me decía, pa, qué sé yo, y por ahí si andaba medio enojada, me dice, Adelino. Ah, eso no cambia. Cuando le dicen el nombre completo, ¿es porque alguna macana te mandaste o estás enojada? No, y además ella me enseñaba alemán y yo la enseñaba portugués. ¿Cómo la conoció? Esa parte me interesa, que la gente conozca un poco todo eso. Mi hermano, el mayor que murió, se había casado con una hermana de ellas, una hermana mayor que murieron ya los dos también. Y cuando tuvo un chico, después quedó embarazada, mi cuñada, y la llamó, y ella tenía 16 años, 17, la llamó de Santanita, la colonia alemana, la llamó para que la venga a ayudar, a cuidar, y qué sé yo. Y ahí la conocí. Ahí hago la pausa. Santanita, provincia de Entre Ríos. Claro, queda entre Vaso a Bilbaso y Urquiza. De los lugares que todo el mundo conoce, ¿cerca de qué queda? Y cerca de Urquiza, y de Vaso a Bilbaso, de Urdinarra, y por ahí. Ah, ahí va. ¿Y de Gualecoechú, por ejemplo? No, Gualecoechú le queda... Mucho más lejos. Sí, 150. ¿De Paraná también? ¿Queda lejos? Claro, claro, porque ahí, bueno, pasaba Vaso a Bilbaso, antes de llegar a Rosario del Tala, tenía que agarrar la ruta, antes era Ripio, tenía que agarrar la ruta que va a Villaguay, y entre Villaguay y Vaso a Bilbaso, ahí está, de entrada Urquiza, que... Le dicen Urquiza porque la estación se llama Urquiza, pero el pueblo se llama San Marcial. Y ahí a 10 kilómetros, que antes también era Ripio, ahora está todo asfaltado, y ahí tenemos a Santanita. Santanita, colonia alemana. Colonia alemana, muy lindo, rubias hermosas. Mis mujeres, vean, mis hijas también son hermosas, así que... No sé, yo tengo la, tengo la, ¿cómo es? La foto de ella siempre yo la llevo encima. Para ustedes que están escuchando, me está mostrando la billetera. Esta es mi mujer, mi hija Pato, la más chica, la que tiene la gemela, y la más grande. Bien, perfecto. Rodeado de mujeres. Sí, y para qué si después vamos a tener hombre igual, así que... Y bueno, las dos... ¿Cómo la conoció? Y una vuelta, yo tenía mi sobrina, la primer sobrina que tuve, que es de mi hermana, la que está en Matadero, era chiquita. Y yo tenía una bicicleta de carrera, y me fui, y me dice, ella tenía mi sobrina alzada. Sí. Dice, dale un beso a tu tío que se va, le di un beso a ellos y le robé un beso a mi mujer. ¡Ah! ¡Mire qué pillo! Ay, bueno, ¿qué querés? A veces hay que robar para... Y ella no dijo nada. No. No se negó tampoco. No, y después sí, anduvimos a casi cuatro años de novio, y en el 73 nos casamos. ¿Dónde se casaron? En San Miguel. En San Miguel. En San Miguel. Y se fue. Bien. Recuerdo siempre lo último que me dijo ella, que ella estaba en el... ¿Cómo se llama el hospital allá en Maquinista Sabio? Uh-huh. Hospital de los jubilados, de PAM. Y yo iba todos los días, del 18 que la internaron hasta el 29 que falleció, iba todos los días. Y el último día me dice, no te escapés esta noche. Le digo, no, no te escapés vos, y esa noche se fue. Y pero ahí, la vida es así, y sigue, la vida sigue, así que hay que seguir. Ahora ya tengo la, la hice cremar, la ceniza, la llevé a Santanita, a la tumba de los abuelos y de los padres, está ahí. Hicieron un hueco, lo pusieron ahí, le hice hacer una placa, todo. ¿Y la extraña? Sí. ¿Qué harías vos? Sí, obvio, yo, a ver, no es una pregunta obvia, pero uno la tiene, yo la, a ver. Sí, a veces los amigos me dicen, te, te jubilado, tenés un conceito, ¿qué quiere una vieja? Yo una vieja no quiero, además yo estoy bien así, ya a esta edad, ¿qué crees? Bueno, estuvo con la compañera y se ve que la vivió bien. Sí, y estuvimos a casi, entre novio y todo, a casi 50 años, así que imagínate. Un poquito estuvieron además, un cachito, un rato. Y era, era, era brava, los alemanes son bravos, porque quieren todo así, pero... Todo recto. Sí, pero yo, y a veces, cuando vivíamos ahí en, al lado de vacación, el techo era de chapa y cuando había viento y tormenta, así llovía, y ella se levantaba y tiraba agua bendita, ¿viste? Como hay costumbre allá en Santa Anita. Y dice, ¿cómo es que estás ahí y no te levantás? ¿Qué voy a hacer? Si se huele el techo, ¿qué? Dejalo que se vuele, me tapa con un nylon y listo. Y se enojaba. Y bueno, vos sí que sos tranquilo. Y mi suegra también decía, este Adelino, y a mí siempre la costumbre mía, para comer, tiene que sobrar. Porque siempre cae alguno a última hora y siempre... Y la vieja me decía, Adelino, siempre sobra, siempre sobra. Y ella no sabía ni escribir, la vieja. Pero esa, sí, castellano no sabía nada. Y jugábamos las barajas allá, todo en alemán. Todo en alemán y yo agarré la vuelta enseguida y... Si cerramos los ojos, ¿qué comida? Cerramos los ojos y abrimos un poco el apetito. ¿Qué comida es la mejor de todas? Mirá, el viejo allá, él siempre compraba para hacer asado o para la fiesta, compraba un lechón chiquito y lo criaba. ¿Cochinillo? Sí. Bien. Un busier. Un busier. Un busier. Lindo lechón. Y cosas como es. Y o si no, la vieja, la vieja, mi suegra, hacía... Tiene coquefields, todo eso de comida de postre, ¿viste? Bueno, puso lo que era. Y ninguna de mis hijas sabe hacer lo que hacían ellos. Pero algo rico deben hacer las dos. Sí, no. Y si... Siempre algo... Alguno tiene una cualidad. Mato estudió. Si ella hacía canelones, sorrentino, todo para vender. Pero ahora es maestra en la cuatro. Y no hace, hace, hace para ellos, sí. Y la más grande, sí, la más grande tiene su libro y... Cuando tiene que cocinar algo, lo cocina sin problema. Y a veces me invitan a comer y le digo, nada. Yo por ahí con un sándwich a la noche, a veces no como a la noche. Como fruta. Dígame. Porque ella tenía noventa y pico kilos, ahora... Ah, yo lo conocí, pero... Sí. Bien. No, para los que están escuchando la radio tienen que saberlo. ¿De acuerdo? Una figura... Perfecta. Normal. Normal. Vamos a decir normal, porque es verdad, porque... Ni lo flaco, ni lo excesivo, no tiene nada que ver. Normal, normal. Sí. ¿Está bien? Sí. En el medio de la conversación me planteó lo de... Que usted le enseñaba portugués y se le enseñaba... ¿Cómo era? Alemán. Alemán. ¿Cómo era eso? Me hubiera gustado estar sentado cinco minutos en esa mesa viendo ese diálogo. Ella me decía que el portugués es muy difícil. Pero para mí es más difícil el alemán. Claro, yo el portugués yo lo sé. Pero ella muy poco... Por ahí te entendía algunas cosas, ¿viste? Sí. Pero el alemán... Por ejemplo, cuando mi hija era más chica, tenía siete y ocho años, estábamos en Santanita, fuimos a pasar unas fiestas allá y una vecina, ¿viste? Y son medio atravesados. Y una vecina dice, qué caro de pico lo que tiene ese nena. Y mi cuñado, el que está en Sarmiento, se dio la vuelta y se reía porque pensó que iba a decir ese nene y eran... Viste, todos hablan todos atravesados porque están acostumbrados a hablar el alemán, el alemán. ¿Uno va a Santanita y escucha hablar el alemán? Sí, sí, todo. Todo, y entre ellos hablan todos alemán, por ahí están tomando mate, un cuir, un cuir mate. Sí. Y los boliches, ahí recorriamos todos los boliches. Y yo por ahí hacía un asado, hacía algo a la mañana y mi suegro decía, bueno, ya puede ir. ¿Al boliche? Sí. Ah, macanudo de suegro. Sí, macanudo de los dos. Y mejor mi mujer se enojaba porque dice, a vos te quieren más que a mí. Y claro, si le saqué lo peor de la casa, le digo, y se enojaba. Es bravo también, ¿eh? ¿Le gusta el chiste o no? Sí, algunos chistes yo sí me acuerdo. Por lo que tengo entendido, es bastante cuentero, le gusta contar cuentos. Sí. ¿Cuento con humor? Sí, sí, con humor. Por ejemplo, ¿qué colmo tiene el cementerio? ¿Cuál? El cementerio, cualquier cementerio. No, 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 por eso, no, 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 no. Que cierre por duelo. Que cierre por duelo, está bien. Los cortitos, cortitos y al pie. No, después tengo, no, cuento también, una vuelta en Estados Unidos y era una jineteada mundial, a ver quién salía el mejor jinete del mundo y ganó un cordobés. Y doscientos periodistas alrededor, haciendo una nota, un reportaje. Y un inglés le preguntó, ¿cómo aprendió a jinetear también? Y dice, cuando era gorda tenía tosco, con bulsois. Hasta con tono. Sí. Bueno, de la recorrida que estuvo acá, ¿trabajó la mayor parte de su tiempo en la vacación? Sí, sí, con los caballos. Va, con los caballos, con los tratores, con moto godaña, lo que venía. ¿Qué recuerda de esa época? ¿Del trabajo? De Lara, sí. Los patrones muy buenos y después los compañeros muy buenos también. Todos los compañeros, gracias a Dios, nunca disfrutí con ninguno, nunca peleé con nadie, porque pelear no sirve, discutir menos. A veces me decía, pero vos no discutís nada. Tenés razón, le digo. ¿Qué va a ser? Bueno, usted sabe una cosa, si yo agarro el teléfono, no es porque estoy queriendo ver algún mensaje, sino porque tengo algunos, le voy a pedir que se pongan los auriculares, tengo alguna sorpresita. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien la voz mía ahí? Sí, sí. Bien. A ver, a ver qué dice. Bueno, hola Lino, ¿qué tal? Soy Bechi Novillo, nada, quería saludar a un gran amigo que cuando yo empecé hace como 18 años de rego en el Ara Vacación, me enseñó un montón de cosas, me brindó su amistad, y la verdad que es un tipo muy alegre, ha sido unos chistes tremendos, a veces los repetía, y nada, nos cagábamos de risa tomando mate. Así que nada, Lino, un homenaje lindo que te lo mereces, y te mando un gran abrazo. Y ya nos vamos a tomar una cervecita en el Club Ara Cano, hermano. Bueno. Ahí está. Y nada, esto es una anécdota, que yo siempre llegaba, él trabajaba en La Redonda, en el último tiempo, cuando yo lo conocí. Y yo llegaba y siempre me preparaba un chistecito en la pavada, para decirle. Entonces lo agarraba a Lino, le hacía ese cuento, y ahí él arrancaba, ahí le daba pie para arrancar, y estaba toda la mañana contando chistes. Bueno, cuente, ¿qué onda? ¿Qué onda lo que dice Bechi? Le mandamos un abrazo a Bechi primero, el principal. Sí, un abrazo a Bechi, y que siga siempre bien. Y si son recuerdos hermosos. Cuéntenle a la gente, nosotros no sabemos, o va a quedar entre Bechi y usted nomás. No, Bechi Novillo es un gran herrero, antes teníamos un herrero, muchos años, estuvo Lívaro. Sí. Era buen herrero, y después estuvo Mariano Sil. Mariano Sil, sí. Mariano Sil. Que recién le acabo de mandar un mensaje al hermano, a Luciano, que está escuchando a la abuela. A Pipi. Sí, sí, son conocidos míos. Le mando un abrazo, Pipi. Sí. Y Billy Pereira también me dice que le mando un abrazo. Billy Pereira también yo lo conozco, porque siempre íbamos ahí a comer al galpón, y además siempre mi yerno, el marido de Pato, siempre iba para allá, que tenía que arreglar algo. Además soy amigo también de Lagarto. ¿Lagarto conocés Lagarto? Sí, concurrente del Club River. Sí, 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 sí. O el San Martín. Sí, también. Sí, bueno, nosotros no conocimos el San Martín. El Lagarto. Bueno, ¿puede ser que había un gringo ahí? ¿Un gringo? Gringo, de apodo gringo, como me dicen a mí. Sí, cosas como es el santiagueño. El santiagueño, ahí está, mejor dicho, bien. Gringo Ibarra. Lavares, Loza. Me parece que lo tengo acá, ¿eh? Hola Martín, ¿todo bien? Este, soy un compañero de Adelino, quería mandarle un saludo grande por la persona maravillosa que es, soy un ex compañero de Lara Vacación, este, nada, quería mandarle un saludo grande por y por todo el cariño que siempre nos ha ofrecido a nosotros. Un abrazo, gracias. Un abrazo para el santiagueño, ¿o no? Sí, un abrazo. ¿Puede hablar? Sí, sí, lo está escuchando toda la gente. Así que... Espero que vengas un día a mi casa, así tomamos algo también. Agua tengo de sobra. Bien. Y saludo a los muchachos, ya un abrazo para todos. ¿Los jefes cómo eran? Buenísimos. ¿Quién fue el último que tuvo? ¿El jefe de qué? ¿El jefe ahí en el Aranapón? No, vacación. Vacación, perdón. El capatá, el capatá de general era Alfonso Hasselborg, que era primo de mi mujer. Pero siempre, siempre estuvimos bien. Y los patrones, una barbaridad. Yo cuando me jubilé, me faltaban muchas cosas para terminar mi casa. Y tenía que irme porque justo entró Macri. ¿Cómo es? Sí. En el 2015. Sí. Ahí. Y ellos me ayudaron a terminar una pieza, un baño, la cocina. Yo tenía muchas cosas. Pero a los patrones, quiero agradecerle mucho porque siempre me ayudaron. Lo voy a decir con respeto, yo no tengo la confianza para decírselo. Pero no se lo puedo, no lo puedo denominar por el nombre, lo voy a decir por el apodo. El gordo vigil. Qué buena definición esa. ¿Cómo es? Buenísimo. ¿Por qué? Porque sí. Cuénteme, cuénteme cómo llegamos a esa conclusión. El gordo, el gordo te sabía llevar, nunca te molestaba a la gente que él no le molestaba o no quería laburar. Cuénteme a la gente que no sabe qué rol cumplía el gordo. Francisco Vigil. Francisco, sí. Era el jefe general ahí. Todo. Y después yo llevaba, llegó a servir y eso, qué sé yo. Y después se me terminó el carné. No pude renovarlo y qué sé yo. Y él llevó para todos lados, empezó a llevar llegó a él y todo. Pero siempre fue un buen tipo y va a seguir siendo porque es una persona que tiene un buen corazón grande, más grande que el cuerpo de él. Así que. Qué lindo el hago, ¿eh? Y sí. Arrancó con uno y terminó con otro, ¿eh? Y yo cuando estaba trabajando, viste que en la redonda que le dicen, estaba trabajando y por ahí en las ocho y media, nueve, venía gente a ver el caballo y me decía, andá, cambiate, andá, prepárate que tenés que hacer el asado para la gente. ¿Cuántas veces he hecho el asado para la gente que venía de afuera, sí? ¿Algún secreto para contarme para hacer el asado? No. Hay que tener buena carne en agua. ¿Buena carne en agua? Buena carne y sí. Y no apurarse. No apurar. Ahí está. Ahí está. Llevarla tranquilo y el día cuando ya están por comer, entonces la bajá un poco y se apure, sí, pero si no, porque si no después se te pasa y se seca. Así que el gordo vestido tendría que ser más gordo de lo bueno, ¿o qué? Sí, tendría que tener el corazón más grande que él. Hola Martín, buenas tardes. Bueno, en primer principio saludarte a vos y a la audiencia y en especial cariño a tu entrevistado en el día de hoy, Adelino. Bueno, quería mandarle un gran abrazo, decirle que, bueno, que el poco tiempo que estuvimos juntos, la aprecié a una gran persona, una persona muy sana, muy querida. Se extraña esa mañana de mate y chistes que nos salía contar siempre, aunque algunos eran un poco repetitivos, pero siempre nos reíamos. Bueno, muy cómico, una faceta de él, la verdad que, bueno, acá estamos en el lugar de trabajo, donde él pasó muchos años en la rabona, se ha denominado la rabona a las vacaciones. Y bueno, desearle lo mejor para él, para toda su familia, y que no nos fuimos ni le hemos largado nunca a los perros, así que podría darse una vueltita por acá. Bueno Martín, muchísimas gracias por esta iniciativa tuya, un gran abrazo para Adelino y cariño para toda la familia. Bueno, ahí está, conteste, ¿tiene el micrófono abierto o hable de...? Gracias Francisco, un abrazo para vos, y siempre lo mejor. Lo extraño, pero yo a veces no quiero ir porque después no me quiero volver. Qué lindo, ¿eh? La verdad que Francisco ha sido, yo le digo que hablé con él y tuvo la iniciativa también, tuvo la delicadeza de ayudarme. A que compañeros de su trabajo le mandaran estos mensajes. Francisco, muchísimas gracias por, nada, por esa dedicación, porque no tenía ningún compromiso y le puso la mejor. Siempre lo mejor para Francisco, y para los muchachos también. ¿29 años trabajamos ahí? Sí, 29 años. Y cuatro en Santa María, así que con los caballos, siempre con los caballos. Nunca le pegué a un caballo. Y a los patrones le gustaba mucho eso, que al caballo no hay que pegarlo. Se le habla y el caballo entiende. Se entiende más que una persona el caballo, igual que el perro. ¿Ha tenido perro de chico? Sí, no, no. Si le digo sin pensar mucho, se entiendo más de lo que piensa. No, tengo, tengo. ¿Qué perrito, qué perro se acuerda? Yo tenía un labrador ahí en el campo, me lo mató un auto. ¿Cómo se llamaba? Porque las cosas se dicen por tu nombre, ¿o no? Sí, sí. Para arrancar. Era cosas como es, Guasún. Y después me regalaron otro, me regalaron una perrita chiquita así, que la tengo en casa todavía, una guardia de las chicas, que es re inteligente. Y me regalaron uno chiquito, me dice, este es un labrador, negro. Así grande salió un galgo. Y lo tuve que dejar allá para el que vivía al lado de mi casa, se lo dejé, porque yo un galgo en casa no sirve. Ahí anda en el campo, viste, no tiene problema. Pero lo guardo el coli y la tengo en casa. Y voy a ver si puedo conseguir otra. Re inteligente soy. Mucho amor por los animales. Y sí, si vos respetás los animales, ellos te respetan a vos también. Es recíproco. Vamos a seguir un poquito en esta parte, ya hablamos un poco de la parte laboral, ahora después vamos a escuchar unos temitas y vamos a entrar un poco más en la parte suya. ¿Estamos cómodos? Sí. ¿Tranquilos? Primera vez en la radio, me dijo fuera de ahí. Sí, sí, la primera vez. ¿Ya se olvidó igual que estamos en la radio? Sí, estoy acá sentado al lado tuyo. Si hablo de Dugan. Y Dugan, ahora Dugan está el triple de que hace 20 años atrás. Pero Dugan yo tenía muchos amigos ahí. Muchos amigos y tengo mi cuñado que tenía boliche también, ahora no tiene boliche porque ya está jubilado. A la gente le encanta que los nombres, si usted se acuerda de lo que quiere nombrar, nombre. Nombre porque es lindo, veo que cuando dice... El viejo, donde más íbamos era el viejo Jerónimo Hidalgo, hasta cancha de bocha, cancha de fútbol tenía, ya murió. Y después siguió el hijo, Caco Hidalgo, que le gusta desfilar, todos, desfilan con mi cuñado. Mi cuñado también le gusta desfilar cuando hay un evento, así. Y después había el viejo Burgo que tenía boliche, siempre íbamos a comer, siempre hacía unos tallarines. Y íbamos ahí. Después, toda la gente de Dugan, la mayoría, eran conocidos, viste. Lo que pasa es que a veces, con el trajinar de los años, por ahí se me piantan los nombres, pero... Yo conocía a los chicos así, que ahora son hombres. Son hombres y a veces me tienen que decir ellos, eh, Sarabando. Y le digo, ¿y vos quién soy? Y bueno, soy esto, soy aquel. Y mi hija, mi hija la mayor, estuvo trabajando en San Ramón de Dugan también, con... Le cuidó las chicas a Pablo Martín Herrera, le cuidó unos años, y de ahí se fue a trabajar a... ¿A la familia con Jauregui, la conoce? Sí. ¿Ah? El viejo, el viejo tenía máquinas trilladoras, el viejo. Y bueno, vivía enfrente de donde tenía la casa mi cuñado. Y Luis, Luis tiene máquinas trilladoras también. Luis con Jauregui. A ver, espéreme, eh. Bueno, la familia de Luis es con Jauregui de Dugan. ¿Qué podemos decir de Sarabando? Una persona muy alegre, muy divertida. Siempre tenía algún chiste para decirte. Y muy bailarín. Siempre se acompañaban muchísimo con marca. Bueno, les mando un beso a la familia. ¿Así que te bailarín? Sí. ¿Esa parte no me la dijo? Esa es Leti. Leti Rola. Usted, cuando yo le mando un mensaje, háblele al micrófono. Y si no está escuchando, seguramente alguien se lo va a contar. Pero es lo más seguro que esté escuchando. Diga lo que quiera. Sí, no, no. Después le voy a preguntar esto que es bailarín y todo esto. Un abrazo para Luis y para ustedes también. Que sigan bien. Bueno, ahora no me escapa el bulto. ¿Qué onda? ¿Bailarín o no bailarín, Adelina? No, sí, siempre me gustó el baile. A mi mujer también siempre le gustaba. Yo lo único que no bailo es folclore. Y tango. Tango bailaba cuando era más muchacho, sí. Pero el tango es tener que saberlo bailar o si no, no lo baile. Así de terminante. Sí, sí. Pero después todo lo demás... Mirá que a veces yo quiero bailar allá. A todos lados. Ah, le gusta. ¿Va lo de Marina Mendoza? ¿Alguna cumbia baila también? Sí, Marina y el negro. Pero hasta me invitaron a comer a la casa. Somos amigos. Eh, Marina, una de las primeras invitadas que tuvimos en el programa. Cuando arrancamos hace siete años. Y todos los que van ahí son conocidos míos. La mayoría son todos conocidos míos. El negro Brachi, Beto, que está trabajando en casa, está haciendo un galpón. Que es chef. Y después la mayoría, la mayoría son todos conocidos. A veces no puedo decir nada. Si le digo Juan Carvalho, ¿qué me dice? Y estuve el otro día con él. Ahí al lado de la panadería de Bianchi. Estuve con él y él trabajó conmigo mucho tiempo. Y es, este, inspector en las jineteadas, todo eso. No se quiso perder la vuelta al perro. No, no, lo tengo acá. Hola, Sarabando. Compañero de trabajo durante unos cuantos años. Y siempre te recuerdo con tu buen humor y tu anécdota, tus cuentos. Que venía todos los días con algún cuento nuevo para hacernos reír y pasar un buen momento. Te mandamos un saludo grande, Vasco y Lili. Que sigas siempre así. Que no cambies. Un abrazo. Gracias, Juan. Otro para vos y para tu familia. Que sigan bien. ¿Se la esperaba esta o no? No. Ajá. Y el Juan vive enfrente de la casa de mi hija, la más chica. De pato. De pato, sí. Bueno, estamos cómodos. Sí, sí. Podemos ir a un tema musical, tranquilo. Después volvemos y seguimos charlando un rato más. Como quiera. ¿Bien? Como quiera. ¿Sí? Yo no tengo apuro. Total, estoy jubilado. Es uno de los primeros invitados que comparte conmigo gorra. Yo tengo gorra, él tiene gorra. Sí, yo siempre. Porque mirá, qué querés. Estoy pelado. Es que tiene que ver, pero le gusta la gorra. A mí me gusta. Bien empilchado y con gorra. ¿Alguna razón tiene una gorra negra de onda? ¿Por algún motivo en particular? Y de vacación debo tener 10. Porque cada vez que llevo un remate así, te dan una gorra, te dan una remera, todo. Y lo tengo guardado. ¿Y de onda por qué? Porque es la segunda vez que lo veo con la misma gorra. Un poquito la encontré. Ah. La encontré ahí yendo para los chinos, en... ¿Viste dónde está el colegio ahí? La punzada, ¿eh? Sí. En el colegio. ¿En la universidad? Sí, la encontré tirada, se ve que se la olvidaron y, bueno, yo no conozco al que la perdió, así que ahora es mía. Bien. Y la uso. Estamos con Adelino Sarabando. Adelino, ¿y el segundo nombre de Adelino cuál era? Francisco. Ah, ahí está, sí, sí. Yo no voy a participar hasta en el segundo nombre. Estamos con Adelino Francisco Sarabando, conversando un poco, contando su historia. Ya nos contó cómo llegó desde Portugal, nos contó parte de la historia de cómo llegó a la Argentina, qué fueron los primeros pasos, qué no dejó de hacer, porque la verdad que me quedó esa pregunta. Previo a ir a la música le voy a preguntar, ¿hay algo que le quedó por hacer en los oficios que hizo de toda su vida? Hablemos de oficio, no hablemos de hacerle la vida en general. No, 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 porque... ¿Le hubiera gustado hacer algo que no hizo? No, a mí me hubiera gustado de hace muchos años tener algo. La casa que tengo todavía no la terminé, la compré en el 94, no tenía techo. Y de a poquito, rompiéndonos los dos, mi mujer y yo, y criando a las chicas, las chicas mandándolas al colegio, pero todavía no la tengo terminada, de a poquito la voy terminando. Y ya está a nombre de las dos chicas y a bienes de familia, así que a ellos no le pueden tocar nada, queda para ellos. Estamos con Adelino, se alabando un gustazo que nos estamos dando acá en La Vuelta al Perro. Cada historia que se cuenta todos los viernes tiene su riqueza inmensa para nosotros. Desde ya, sumamente agradecidos con todos los que participan en La Vuelta, con los que nos ayudan también para que Adelino pase un buen momento. En este caso, a Francisco El Gordo Vigil, agradecimientos enormes, porque él fue el que nos ayudó a que muchos excompañidos de Adelino estén participando en esta vuelta. Está en La Vuelta al Perro, en la 106.1 www.imagenareco.com. Vamos a la primer pausa que tenemos en esta entrevista hermosa que estamos con Adelino. Volvemos, escuchamos un poco de música ahora, y a la vueltita viene la segunda parte de la entrevista y él no sabe todavía que van a venir las preguntas Vuelta al Perro. Esta es en La Vuelta, temporada número 7, programa número 9 de este 2022. Ya volvemos.